Hola mami, soy Rosa Villacaba, vamos a preparar unos deliciosos muffins con la ayuda de sus niños. Bueno chicas, hoy día les voy a pedir que tengan mucho cuidado con los ingredientes secos. En este caso la harina la tienes que hacer 5 veces, aquí ya tienes que poner el bicarbonato y la sal. Otra de las cosas importantes que considero que debes tomar en cuenta es tener azúcar rubia, que es más sana para los niños. Son 3 huevos medianos, siempre uso huevos medianos y para darle mejor cuerpo, volumen y bastante suavidad a tu muffin, una yema extra. Empezamos cremando la grasa, no es importante que se suelte porque la tenemos que tener a temperatura ambiente. Y luego vamos a empezar con el azúcar, entonces chequeamos que esté el batido correcto, bajamos todos los filos. Acá tengo los huevos ya separados, voy echando poco a poco. Vamos a adicionar la yema, esta es la clave de todo, la yema. Este es el primer paso y ahorita vamos a empezar con los ingredientes secos. Vamos echando poco a poco la harina. Delicioso del aroma de la vainina, unas 3 o 4 gotitas dependiendo de la potencia de la esencia. Ahora sí, empezamos a batir lentamente y vamos ahí con los ingredientes líquidos. Vamos a juntarlos para que te des cuenta que no es importante que vayan separados. Acá tenemos la leche y el aceite. Puede trabajar con una batidora en mano, eso no es ningún problema. Y siempre vamos a acabar con la harina. Bueno, ustedes ven que ya quedó bien simpática y fluida mi masita. Entonces, la primera parte de este muffin es, en un tazoncito que ya tiene mi color, colocar el colorante que está abajo y empiezo a mezclar. El primer paso, esto que hemos coloreado, lo vamos a poner a hornear en una plaquita como ves acá. Esto no necesariamente debe ser muy alto, que al contrario sea bajito porque yo voy a hacer mezcla de colores. Bueno, yo tengo el horno ya caliente, en 350, esto va por 20 minutos. Acá está mi horno, mira. Y lo vamos a hornear. Mira, se horneó, quedó lindo, bello, fíjate. Entonces, despégalo. Y entonces, te consigues el cortadorcito, pues una flosita, pero que no tenga tanto detalle. Cortamos. También los puedes cortar con anticipación y guardarlos y frizarlos para que estén duritos, para que a la hora de hornear tengas más ventaja, trabajes menos. Y voy a llenar acá una base, no muy grande la base. Colocar estos corazoncitos bien finos hasta el fondo. No vienes mucho porque va a salir muy alto. Entonces, ya terminamos y esto va al horno. Bueno, aquí tienen tanto esfuerzo logrado, estos colores lindos que venden tanto. Cuando ustedes cortan el dos, tienen este detalle. Pero ahora viene la parte más linda, la decoración. Tenemos entonces aquí, esta cremita que he logrado es solamente clara de huevo y azúcar. Entonces, la ponemos en la manga y le podemos dar esto. No tiene que ser perfecto, porque no quiero nada perfecto. Y acá tengo azúcar colorado, que también la venden, pero ustedes la pueden pintar con alcohol y colorado. Y entonces tú haces este detallito. Pueden ser diferentes, porque aquí lo que manda es la imaginación. Ok, entonces también puedes ponerle estos detallitos preciosos, que este es papel de arroz, que le has pegado un palito de dientes y ya está perfecto. Bueno, vamos a poner un poquito más aquí arribita, para que también pegue esta parte de acá. Estas son estas cositas telas, venden. Es cuestión de que los niños, cada uno demuestre su personalidad haciendo estos detallitos. Pero también no solamente qué lindo es, sino qué rico está. Eso es lo más importante de todo. Espero que vayas a disfrutar esta linda receta con tus niños. Cuéntame qué hiciste, cuántos hiciste, qué problemas has tenido. Yo estoy contenta de hablar contigo. Llámame al 423-421-10. Tengo también un diploma de tortas que empiezo el 5 de mayo. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!